Hemos estado en una reunión con Altieri, con Cacho Altieri, donde hubo una propuesta donde nosotros de una nosotros siempre dijimos que no queríamos bono, seguimos sosteniendo esa situación y que bueno, que en estos momentos nosotros, él tiene una propuesta que la tiene que confirmar, pero que nosotros no vamos a decir nada hasta tanto, no tengamos claramente y si es lo suficiente para los trabajadores y que aparte podamos bajarla a la asamblea. Que la asamblea la apruebe o no la apruebe, ya es otra cosa, ¿me entiendes? También somos, siempre hemos sido racional, tratar de tener un equilibrio en todo, pero bueno, lamentablemente hoy estamos viviendo una situación inflacionaria muy difícil. Hoy podés decir una suma y mañana ya no tiene más valor, porque bueno, la realidad está cuando vos vas al supermercado, que todos los aumentos de las mercaderías y no hay sueldo que alcance. Lamentablemente es así y que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál ha sido la primera propuesta que no han aceptado? El tema de los tiques, no queremos tiques canasta, nosotros para nada, nunca quisimos ni lo vamos a aceptar. De todo modo, lo vamos a informar a los compañeros que queremos una propuesta donde, te vuelvo a repetir, sea medianamente razonable para poder plantearla en la asamblea. O sea, había trascendido, bueno, en las últimas horas, que habían propuesto un aumento del 5% más este bono, ¿eso es lo que no han aceptado? Sí, 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 eso es lo que no hemos aceptado. No, 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 podemos aceptar un 5% y menos, por más que el bono sea el 20%, el bono hoy vos lo gastás y no te queda más, tenés un solo aumento del 5%. Que sea algo más razonable, que los compañeros puedan, por lo menos, pensar que no se lo van a sacar y que, bueno, después veremos cómo la economía se va desarrollando. No obstante eso, primero vamos a hacer una reunión entre los compañeros de la comisión para ver cómo lo planteamos en la asamblea, pero no hay nada firme todavía. ¿Cuál es la propuesta desde el gremio, más allá de escuchar, la del Ejecutivo? No, la del gremio nosotros venimos siempre peleando los porcentajes, para que los porcentajes queden reflejados en su categoría, en su hora extra, en su aguinaldo. Bueno, a todo esto nosotros es lo que le planteamos al Ejecutivo. Nosotros siempre planteamos la cuestión inflacionaria. De hecho, bueno, nosotros ahora estamos en el 72%, creo, porque te digo, no me acuerdo de qué mes. Nosotros en seis meses estuvimos, en los últimos seis meses. Pero bueno, hoy con la inflación se nos disparó mucho. Entonces, bueno, sabemos que hay una instancia de transición y que, bueno, que tampoco queremos aceitar cosas que supuestamente estarían habladas o dentro de la transición, ¿me entendés? Que si nosotros acordamos algo, que el intendente que venga diga, no, yo de esto no tengo nada que ver, yo no puedo, ¿me entendés? Entonces, bueno, pedimos garantía, porque por más que tengamos buena voluntad, lo que no queremos que mañana el que se fue, ya nosotros no lo podemos ir a buscar a su casa para reclamarle que vos no prometiste esto o no dijiste esto y el intendente que está hoy a cargo diga, no, yo de esto no me hago responsable. Un poco pasa por ahí el tema.